Polémicos artistas que se volvieron DJs Él es Pedro Sola, el rey de la consola Este guapo y viril hombre de 76 años pinta para destronar a Marshmello y convertirse en el DJ que llenará de punchis punchis El cuerpecito de los chavos de la tercera edad Pero antes de convertirse en un ícono de la música electrónica El famoso Pedrito le regaló a México y al mundo este baile exótico Así como la mejor estrategia de marketing Mayonesa McCormick Por ello la noche de su debut comenzó su playlist con un rolón que hizo que todos en la discoteca menearan el bote Al ritmo de la mayonesa Aquella locada noche le pasó factura al besucón hombre Pues según las malas lenguas Tanto reventón le afectó un poquito el oído Eso sí, lo bailado nadie se lo quita Si de genios de la producción hablamos DJ Yadame Es el mejor ejemplo Este galanazo no solo suelta a las de la bicicleta Sino también mezclas que hacen que todos bailen al ritmo de sus fantabulosos beats Incluso el nivel que maneja este chavo ruco de más de 60 años hoy en día es nivel dios Ya que tiene la capacidad de hacer que las rolitas se mezclen sin que él toque un solo botón No cabe duda que este actorazo se reformó Y dejó atrás aquellos días en que se la pasaba de bronca en bronca Ahora el DJ Patines Locos Se ha convertido en un hombre que Al igual que la virgencita de Guadalupe Tiene la capacidad de mover masas de todas las edades Gracias a su talento arriba de los escenarios ¿Quién dijo que para triunfar se necesita ser joven, guapa y talentosa? Está en lo correcto Y qué mejor ejemplo que la señorita Laura Quien a la corta edad de 70 años Inició en el mundo de las tornamesas Con el pie derecho Y todo pinta para que se convierta en un monstruo de la industria En su debut puso a cantar y a bailar a todos en el famoso antro Baby con las canciones de moda No obstante, más de uno dudó de su genialidad Y comenzaron a rumorar que esos remixes lo habían bajado de YouTube Dado que en la mezcladora hacía movimientos que no se veían reflejados en las pistas Aún así la peruana no se quedó de brazos cruzados Y sacó una rolita que solo ella podía crear ¿Cómo olvidar a la mujer que ha sufrido más metamorfosis que nadie? Y aún así no deja de brillar en todos sus proyectos Su nombre es... Lin May Y sigue arrasando en cada presentación Donde pone a sandunguear a todos con su canción La Loba Esta señora es tan talentosa que, en varias ocasiones Se ha dado el lujo de retar a varias de sus colegas para ver Quien saca los mejores sonidos en la consola Siendo Carmen Campuzano su rival favorita Por los pleitos que han protagonizado ambas a lo largo de su infinita historia Incluso DJ May Sabe que el oficio de la música no es nada fácil Por ello duda que Laura Bozzo sea capaz de sobresalir en el ámbito como ella lo hizo Hay artistas que llenan estadios enteros Y luego está Carmen Campuzano DJ que en cada una de sus presentaciones siempre hace historia Logrando dejar los antros más rascuaches Con un vacío casi total Cuando se enteran que será la encargada de animar la noche Sin embargo Eso con el paso del tiempo ha ido cambiando Cuando más personas enteraron que DJ Campu era la promesa de la música electrónica La comenzaron a invitar a más eventos Que la hicieron posicionarse hasta lograr su sueño de aparecer en Televisión Nacional Donde demostró que si se lo propone Puede crear mejores pistas que las del famoso bizarrar Pero tú que opinas ¿Cuál de estas estrellas de la música electrónica es la más ridícula? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides seguir el canal Y activar La campanita